Con el marco de la ley de medio, no es nada más que agrandar y efectivizar la democracia en la comunicación como tal cual quiso siempre nuestro gobierno y lo logró, a pesar de todo lo que está en contra, se logra. Y se va logrando a poco y este es un hito más. Para nosotros el mercado es muy importante y aparte nos permite ir creciendo con un instrumento que va en beneficio, hoy quizás no lo ven tanto los productores, a partir de que se haga mucho más con los programas y demás, va a salir muy claro que esto va a ser un beneficio hacia los productores y aparte hacia la población, porque sintonizando la radio sabe muy bien qué le está cobrando en el minorista, cuál es la diferencia, si lo quiere pagar, si no lo quiere pagar. Esto también es el efecto de una radio en el mercado en el contexto de la democratización de los medios y de la información. La posibilidad de hacer una programación bien de FM, con el 60% de música cada hora, pero también con la posibilidad de contar las virtudes de la fruta y la verdura y contar la problemática de los productores, hablar con todos los productores del país, darles el precio mayorista todas las tardes para que ellos sepan a qué precio se vendió su producto. Los precios minoristas del mercado central, dar a conocer las campañas de la Secretaría de Comercio respecto de los precios cuidados y toda una serie de informaciones que la radio cumple, además de ser una radio nacional y popular, una radio criolla con música en castellano y portugués, que es básico para nuestro abrazo a Argentina-Brasil hacia el UNASUR, que es lo que nos da fortaleza. Estamos contentos porque es un lugar importante para la comunicación, también está aquí en el mercado, y imaginate para los laburadores en esta profesión, para nosotros, para mí es un enorme placer, una alegría de que se siga abriendo fuente de trabajo y estamos contentos también por eso. Es maravilloso tener la posibilidad de trabajar y armar una base musical tan importante y tan grande que tenemos y que ante el llamado a un oyente o ante la idea filosófica de un programa o de lo que se está conversando, vos tengas una música que te represente y que todo el mundo entienda. Hay de toda clase de música, de toda clase de artistas, pero básicamente lo que tenemos es nuestra idea de la cultura argentina a través de Radio Mercado. Las chicas del mercado, del otro lado, hay compañeras que están trabajando. Entonces nuestra manera de hacer humor o de jugar o de algunas veces dar otro tipo de balance sobre las cuestiones involucra fundamentalmente la libertad y esa frescura que tenemos las mujeres por encima del acartonado peso de los hombres, ¿no? De estos 200 siglos de no poder hacer lo que quieren. Nosotras siempre hicimos lo que queremos, si no, preguntarle a nuestra presidenta.